Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más con ustedes, el Dr. Reynoso. Sean todos bienvenidos a TICS de Anatomía y Nerenatomía. En esta ocasión daremos una introducción al miembro superior y hablaremos específicamente de las regiones y el esqueleto del miembro superior. Aquí tenemos las diferentes regiones del miembro superior, tenemos la región del hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y la mano. Estas son las diferentes estructuras óseas que conforman el esqueleto de las regiones mencionadas. Tenemos que la región del hombro está formada por la cintura escapular y dicha cintura escapular está constituida por la escápula y la clavícula. El esqueleto del brazo está formado por un solo hueso llamado húmero. El codo está formado por el extremo inferior del húmero, el extremo superior del cúbito y del radio. El antebrazo está formado por el cúbito y el radio. El esqueleto de la muñeca formado por ocho huesos, los cuales se denominan huesos del calpo. Y están constituidos en dos hileras, una hilera superior y una hilera inferior. La hilera superior formada por el hueso escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Mientras que la hilera inferior formada por el trapecio, trapezoides, grande y ganchoso. En el esqueleto de la mano está conformada por cinco huesos metacarpianos o metacarpos, los cuales se nombran primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Tenemos también catorce falanges, las cuales se nombran falange aproximar, media y distar. También llamada primera falange, segunda y tercera falange. En otras nomenclaturas la conocemos como falange, falangina y falangeta. Aquí tenemos la cintura escapular, en la vista anterior de la cintura escapular. La cintura escapular formada mencionamos por la escápula que se encuentra ubicada superior y posteriormente y la clavícula que se encuentra ubicada superior y anteriormente. La clavícula es un hueso largo, el único hueso largo que tiene una disposición de manera horizontal y la característica principal de todo hueso largo es que presenta canal medular en su interior. Pero esta tiene una peculiaridad de que en su interior no tiene canal medular. Se articula medialmente con el manubrio del esternón formando la articulación externo-clavicular. Lateralmente esta es aplanada de superior a inferior y se articula con el acromio de la escápula formando la articulación acromio-clavicular. Esta también se encuentra unida por un sinnúmero de ligamentos que van a reforzar esa articulación. También tenemos la escápula. La escápula es un hueso plano con el cual tiene forma triangular y esta se encuentra articulada lateralmente con el húmero, el extremo superior del húmero formando aquí una articulación llamada articulación glenohumeral o articulación del hombro. Esta es la articulación del miembro superior la que tiene mayor movimiento y tiene mayor amplitud de movimiento en diferentes ejes del cuerpo. Daremos detalle cuando hablemos de articulación. Eso es en cuanto a la cintura escapulada. Aquí tenemos el esqueleto del brazo formado por el húmero. El húmero es un hueso largo el cual tiene forma de prisma triangular y presenta un extremo superior el cual se articula con la escápula como vimos anteriormente formando la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Inferiormente se articula con el extremo superior del cúbito y el extremo superior del radio formando la articulación del codo. También vemos aquí la articulación del hombro y los reforzamientos que tiene con los diferentes ligamentos para impedir que esta estructura salga de su eje. Es decir, que se produzca una luz de acción de hombro. El esqueleto del codo aquí tenemos que está formado por el extremo inferior del húmero, el extremo superior del cúbito y el extremo superior del radio. Estas estructuras se van a articular entre sí en diferentes superficies como son la tróclea, tenemos el cóndil y esas estructuras son las principales superficies las cuales se unirán con las superficies tanto del cúbito como del radio. Aquí tenemos también la articulación del codo. Esa articulación del codo tiene que estar muy reforzada con un sin número de ligamentos y tendones, la cual permite el movimiento de pronación, supinación, flexión y extensión. Esta es la segunda articulación del miembro superior que tiene mayor cantidad de movimiento. El esqueleto del calpo, estos son los huesos de la muñeca, los cuales están distribuidos en dos hileras, una hilera superior y una hilera inferior. La hilera superior también llamada antebraquear, por su relación que tiene con el antebrazo, y la hilera inferior es denominada hilera metacarpeana. Estos huesos de la muñeca son huesos cortos. Esos huesos cortos se nombran de la siguiente manera. Tenemos el escafoide, que es el hueso más lateral en la primera hilera, continuando con el hueso semilunar, luego el piramidal y por último el pisiforme, que es el hueso más medial. Tenemos que en la segunda hilera el trapecio es el hueso más lateral, el trapezoides es el segundo hueso, siendo más lateral, el que se encuentra en el medio es el hueso grande y es el más grande de todos, y el más medial es el hueso ganchoso. Tenemos una anemotecnia de los huesos del calpo, y se denomina ese pipí es tan grande y tan ganchoso. Tenemos que la primera hilera, aquí tenemos los colores de la primera hilera para demostrar de qué trata esa anemotecnia. Ese pipí. Ese pipí, aquí hablamos de los siguientes huesos. El escafoide, el semilunar, piramidal y pisiforme. Esa es una técnica para que ustedes se la aprendan más fácil. Primera hilera. Siempre recuerden que lo van a estudiar de lateral a mediar para que lleven ese orden. En la segunda hilera, aquí tenemos que la segunda hilera, tan grande y tan ganchoso, aunque no coincide el tra con tra, para ver, usted lo tiene de esta forma, tan grande y tan ganchoso. Y aquí tenemos que el tra, trapecio, el tan, hablamos de trapecio, el otro tan es trapezoide, el amarillo es grande, y el último es el ganchoso. Esos son los huesos de la segunda hilera, trapecio, trapezoides, grande y ganchoso. Y aquí lo tenemos, trapecio, trapezoides, grande y ganchoso. Esos son los huesos del esqueleto de la muñeca. Aquí tenemos también otra estructura. El esqueleto de la muñeca se va a encontrar recubierto por un sinúmero de ligamentos en esa articulación. Y esa articulación tiene muchos movimientos. Pero también por encima de esta articulación tenemos que pasan un sinúmero de los tendones y vasos sanguíneos, acompañados también con nervios. Esto aquí se denomina túnel carpeano o túnel del carpo. Por ese túnel carpeano van a pasar 10 elementos, los cuales son importantes. Y lo más importante es el elemento nervioso. Esto que vemos aquí, el elemento nervioso que se puede ver comprometido en el síndrome del túnel carpeano. Donde va a haber una compresión de este nervio, que es el nervio mediano. Y eso es sumamente importante. Ese tema es un tema clínico que lo haremos más adelante en otro video. Los huesos de la mano, los cuales están formados por metacarpos y falantes. Los metacarpos se van a nombrar de lateral a medial, comenzando con el primero, que se encuentra el más lateral, correspondiente al dedo pulgar. Este sería el primero, primer dedo. Y este sería el quinto dedo. De lateral a medial, para que siempre lleven un orden, sería primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Mientras que la falange vamos a tener de aproximar a distar, es decir, lo que más próximo se encuentra hacia el cráneo, y lo que más lejos se encuentra con relación al cráneo. Sería aproximar, primera falange, o falange aproximar, también llamada falange. La segunda sería segunda falange, falange media, o falangina. Y la tercera sería la falange distar, tercera falange, o también llamada falangeta. Estas son las diferentes nomenclaturas que se utilizan para el nombramiento de dichas falanges. Algo importante, los huesos del metacarpo y los huesos de la falange, aunque usted lo vea cortos, aunque usted vea que son pequeños, esos huesos son huesos largos. Los huesos largos, recuerden que son aquellos que tienen en su interior canal medular. Así que, eso es importante, que usted lo vea pequeñitos, se consideran huesos largos. Eso ha sido todo por hoy, señores. Espero que hayan disfrutado de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, Tixianatomina en Anatomía con Reynoso, y nos veremos en una próxima hablando de la cintura escapular. Bye.